hola hola a todos mis amores como están bienvenidos bueno mis amores como podrán ver en el título de este vídeo hoy les traigo que llevo en mi bolso inspirado en barbie porque ya saben que ahora barbie es tendencia por la película es todo barbie revolucionó todo así que todo es barbie ahora entonces yo dije voy a hacerles este vídeo a mis amores porque yo sé que les va a encantar tanto como a mí porque yo soy fan de barbie me encanta así que voy a compartirles qué es lo que llevo en mi bolso inspirado en barbie bueno comienzo a mostrarles me estuve comprando esta hermosa bandolera que exporta celular de la marca legión extranjera que como ustedes ya sabrán yo amo esta marca me encanta comprar productos de legión extranjera y bueno en esta oportunidad me estuve comprando esta bandolera que es en color fucsia el color típico de barbie bueno la parte de atrás es así con su correita acá que es preciosa es divina es chica pero entran bastantes cositas que ahora voy a comenzar a mostrarles solamente les voy a mostrar ahí para que vean cómo es es de tela una tela hermosa que la podemos lavar sin ningún problema la verdad es que me encanta entra el celular y entra varias cositas también así que ahora comienza a mostrarles bueno voy a comenzar a mostrarles qué es lo que hay acá en este bolsillo bueno en este bolsillo lo que yo llevo son las cositas básicas del maquillaje como por ejemplo como ustedes ya habrán visto en otros vídeos anteriores a mí me encanta usar esta máscara de pestañas que es la de boe que es amor a primera vista que es divina me fascina y bueno en esta oportunidad les quería como contraer un una combinación de colores inspirados en barbie entonces me elegí esta que también la amo es hermosa esta máscara te deja las pestañas así como de muñecas súper largas y yo que tengo el lifting de pestañas hechas bueno esto te ayuda un montón a que se queden súper arqueadas bien levantadas te deja una mirada increíble así que llevo esta máscara de pestañas y también lo que llevo es este labial que es de maybelline que es súper style mate in que me encanta este es en el número 390 bueno este color es divino mis amores este color es precioso es ideal es el que llevo puesto ahora pero miren qué belleza que es este labial te deja los labios súper hermosos muy voluminosos no me encanta demasiado este labial de maybelline se los súper súper recomiendo como les dije es el 390 de maybelline y es ideal para usar ahora en esta temporada de party bueno llevo este después me estuve comprando ahí por un bazar de acá cerca donde yo vivo me estuve comprando este que es un gloss que es el voluminizador labial que te deja los labios así súper infladitos muy carnoso bueno me estuve comprando este que me encanta de verdad mis amores este se los súper recomiendo no es divino te deja los labios hermosos es el que empieza a arder te demasiado los labios acá como podrán ver te deja súper grande los labios o sea que se los súper recomiendo se llama usas creo que es de la marca usas es súper económico mis amores creo que me salió 1500 pesos argentinos este este gloss voluminizador y la verdad es que te deja los labios divinos se los súper súper recomiendo bueno terminamos con esta parte acá de este bolsillo ahora lo que voy a hacer es mostrarles abrirles el cierre de acá de la bandolera que acá llevo no muchas cositas pero llevo lo básico como por ejemplo llevo la funda de mi iphone tengo el iphone 14 pero más así que entra perfecto acá no se preocupen si tienen alguna duda de comprar esta bandolera portacelular bueno el iphone 14 pero más es súper grande mis amores pero acá no hay ningún problema entra perfecto así que llevo la funda en color rosa clarito que me encanta en esta me la compré hace poco y también lo que llevo que siempre que se los digo siempre en mis vídeos es mi tarjetero que volvimos al tarjetero no que siempre se los estoy mostrando en mis vídeos bueno me estuve estuve cambiando todo porque ya saben que yo cambio toda cada rato estoy cambiando de carteras de carteritas portacelulares a cada rato porque yo soy así muy cambiante entonces agarré y de vuelta volvimos al tarjetero de antes de isadora ve que acá tengo todo tengo la plata tengo todo acá anotaciones así chiquitas que hago por ahí por si me olvido de algo bueno llevo este tarjetero en color rosa y también lo que llevo mis amores que ustedes ya saben que yo cambié mis hábitos de tener una vida saludable y lo que hago siempre llevarme a todos lados esta barrita de cereal y que hoy combine todo hoy es un combo de combinaciones bueno les combine todo hasta la barrita de cereal mis amores en color fucsia rosita bueno esta es de yogur y frutilla muy pero muy rica muy sabrosa esta barrita de cereal es divina no engorda para nada esto es el reemplazo por la merienda que siempre les comento no y otras comidas también por ahí ya no tengo tiempo de comer las comidas que tengo que comer con mi alimentación saludable de que me dijo la nutricionista entonces lo que hago es me agarro y me como esta barrita de cereal que la amo que me encanta que se la súper recomiendo si estás por comenzar unos a tener una vida saludable te súper súper recomiendo estas que son súper riquísimas súper sabrosas y bueno mis amores ya con esto doy por terminado el vídeo la verdad es que en esta bandolera es chiquita pero entran bastantes cositas lo principal que yo quiero que siempre llevar conmigo es mi celular y entra perfecto y como les dije acá llevo todas las cositas básicas del maquillaje y bueno nada se los quería compartir a todos ustedes ya que ahora es el furor de barbie en estos colores por eso miren cómo estoy vestida también el maquillaje y bueno nada se los quería compartir a todos ustedes porque hace rato que no les hacía porque hace rato con él se hacía un videíto así como estos de que hay en mi bolso porque ustedes les encanta siempre me los demuestran en cada vídeo que subo así que nada se los quería compartir perdón en mi ausencia se quedando un poco desaparecida a mis amores lo que pasa que ando súper ocupada con mi familia tenemos un proyecto al mente que venimos preparando algo que se viene pronto un nuevo trabajo que estamos haciendo con la familia entonces estamos bastante ocupados en eso siempre trato de hacerles algún videíto ahí para no dejar abandonado tanto el canal cada vez que tengo un tiempito libre les hago algo por ahí de decoraciones y eso porque ya saben que a mí me encanta decorar y ustedes también les gusta ver este tipo de vídeos y bueno nada gracias por todo el apoyo mis amores los veo en un próximo vídeo les mando muchos pero muchos besos será hasta la próxima